Cambiar de tema porque por supuesto la justicia está metida en esto, está dilucidando lo que pasó. Tenemos una situación de un hombre que usó sus propias manos para defenderse, más que sus manos, su voz. Justicia en su propia voz. ¿Por qué? Porque lo echaron del trabajo, un iquiqueño le echa pedazo de foca diciéndole ¡Valiz callán pa' Lucho! Y lo despidió a Lucho, lo despidió, cacho a Lucho, soy Tomás González, no. Lucho, Lucho, erí un vaca, Valiz callán pa' Lo despidió el Lucho por faltar una semana tras el terremoto. Él era un hombre que vive en alto auspicio y fue despedido porque claramente no podía llegar a su trabajo en una carnicería en un supermercado. Tenemos el video justamente para que usted lo vea y lo constate con sus propios ojos. ¡Valiz callán pa' Lucho! ¡Valiz callán pa' Lucho! ¡Valiz callán pa' como jefe! Este bombe yo en la mañana por no venir a rebajar, por haber fallado toda la semana pasada la del terremoto y yo soy auspicio. ¡Valiz callán pa' Lucho! 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 En resumen, bueno, ahí el señor lo fileteó al desgraciado Lucho que lo echó justamente por no poder ir a trabajar durante una semana luego del terremoto, Lucho. El terremoto que ocurrió en la zona norte, Lucho. Oye, Lucho, cachalucho. Lo peor es que Lucho también es de auspicio. No sabemos, no sabemos si es de auspicio o quizás donde él vivía no pasó mucho. Pero sí, donde vivía este hombre, pobre hombre. Espérate, quiero decir algo. Yo haría exactamente lo mismo porque nos damos cuenta que la justicia, de repente hay vacíos legales que no nos favorecen como trabajadores. Y en este caso ir a encarar al gallo me parece ya lo más catártico y lo más natural y me parece bien de alguna manera. Ahora, Lucho, reincorpora al compañero en la pega. Oye, reincorporalo, ir a encararlo si tiene la razón, pero ¿qué tal que el amigo en cuestión se haya aprovechado? Que de verdad, ponte tú que no le haya pasado nada a su casa, que él no se haya visto afectado, él y su familia afectado por el terremoto. Sabemos que hay más de 9000 damnificados, pero ponte tú que él no haya sido y que el jefe lo haya pillado y que no pueda trabajar en una semana. ¿Sabes qué? Yo siento con esta rabia que lo fue a encarar, yo creo que tenía tanta razón que lo fue a encarar. Como de guata. Claro, de guata. Da la cara, pues yo, me pasó esto. Seguramente le avisó, le dijo, ¿sabes qué? No puedo ir, no puedo llegar. No es que yo me ponga del lado de Lucho, pero seguramente Lucho tiene un jefe que le dijo, ¿qué pasa con el personal? No, no pueden porque no pueden venir y lo echó él finalmente. Le dijo, ya, tú no puedes seguir contra todo otro. Claro, de repente no sabemos si Lucho es el dueño. Oye, no, todos estamos contra Lucho. De repente Lucho, claro. Ponte que Lucho haya sido el responsable de echarlo, pero no haya sido su decisión. Exacto, exacto, pero el jefe directo es Lucho, todos somos Lucho. Lucho, Atina, reincorpora al compañero este que tiene hijo chico y vive en auspicio. En buena onda.